Y todos repetimos frases El enemigo es invisible No es cierto No es cierto que el enemigo es invisible Anoche el enemigo corría alrededor del hipódromo de San Isidro Sin preocupación Al enemigo lo veo salir a correr por las tardes Sin importarle a quien contagia al enemigo Lo veo salir a andar en bici con una bolsa de mandados para disimular Al enemigo lo veo en la tele irse a pasarla a Pinamar Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones El más débil es el que no respeta el aislamiento Y así nos debilita a todos Al enemigo lo veo subir los precios de los alimentos y salvarse en la tragedia Al enemigo lo veo quitarle el adicional por antigüedad a sus trabajadores En medio de la pandemia Como a Cinder Al enemigo lo veo obligar al personal doméstico a pasar la cuarentena en su casa Incluso ir a buscar a esa mujer que trabaja en su casa Y llevársela en el baúl del auto Al enemigo lo veo publicar notas sobre el costo del aislamiento Para presionar al gobierno para que lo levanten El enemigo desfinanció el sistema de salud Bajó el presupuesto del ministerio de salud A la mitad lo convirtió en secretaría Clausuró obras de hospitales a punto de terminarse Precarizó médicos y enfermeros El enemigo espera agazapado esperando a que pase la pandemia Para convencerte otra vez de votar a un tipo que te deje sin la protección del Estado No es cierto que el coronavirus democratiza porque es igual para todos No, no, no Unos viajan en auto y otros en colectivo Uno tiene 2D y el otro tiene hambre En algunas villas de emergencia no hay agua ¿Cómo te lavas las manos a cada rato si no hay agua? ¿Y alcohol en gel? Ni hablar Hay lugares del conurbano donde empieza a haber hambre En este contexto hay quienes están aprovechando de la angustia de la sociedad para hacer negocios Los dealers, transas, las ventas de drogas en determinadas villas Te está incrementando Afirma un documento de la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión Formada por curas villeros Algunos en el gobierno piensan que en algunos lugares Incluso puede aparecer antes la necesidad que el virus Es fantástico que el gobierno les dé 10.000 pesos a 3.600.000 personas Pero el gobierno no es todopoderoso No llega a donde la miseria destruyó tejidos sociales fundamentales Los gobernadores cierran sus fronteras Los intendentes cierran sus ciudades Los vecinos cierran sus barrios La pandemia tiende a romper el vínculo social imprescindible Para vivir en comunidad ¿Hasta dónde puede llegar el miedo como medida preventiva? ¿Y hasta dónde nos desarticula? Solo se puede aplanar la curva de casos para darle tiempo al sistema de salud ¿Por cuánto? Todo lo que aguante la economía ¿Y después? En esa carrera del virus y la economía ¿Quién tiene más aire para esperar? ¿El rico o el pobre? Nadie crea que todos salimos mal de esto Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados Aumenta la miseria de los miserables Aumentan los discursos del general Y crece el silencio de los hombres 30.000 hombres y mujeres fueron asesinados Por luchar contra estas injusticias que manifiesto Contra estas desigualdades Obreras y obreros, estudiantes, artistas, intelectuales Guerrilleros Fueron asesinados La injusticia no terminó El enemigo no es invisible Es siempre el mismo y sostiene la desigualdad Los países más igualitarios casi no tienen muertos Cuba, Rusia, Noruega, Alemania Casi no tienen muertos Memoria para cuando termine Memoria, verdad y justicia Siempre El enemigo no tiene muertos